Ahí tienen dos cajas, miren, dos cajas faltan, amigos, no se los pierdan. No se los pierdan, vienen en el siguiente video. Bye. Tala tata, leche con pan. Tala tata, leche con pan. Uno, dos y... ¡Yeeeh! ¡Sorpresa! Aguera, sí. ¡Ay, Dios mío! Yo, créanme, cuánto he deseado comprar. No es porque sean caros, pero... Bueno, que sea, no, no, no puedo comprarlo. Pero yo siempre he querido uno de estos. Mira, mira, está completamente con el espíritu. Mira, mira, mira. ¡Ay, qué bonito! Solo le faltaban por esto. Le faltaba eso. Vamos a ver qué más. ¿Qué es esto? Aquí está la foto, no sé para qué. Sí, pero es hecho. Es como... ¿Qué es esto? Es como un ordenador. ¡Miren! ¡Ay, qué bonito! Sí. ¡Esto está cute! ¡Miren qué lindo! Seguimos. Yo me imagino que es como un calcetín. Mira. Calcetas, ¿no? ¡Qué bueno! Esto está bien bonito, miren. Me las quiero abrir. Vean una puñabrita que esté apenas, ¿eh? Sí, vean. Una calceta. ¡Oh, miren cómo es eso! ¡Miren! ¡Ay, qué bonita! Botella. Una copa y una botella. Tópelos, tópelos. ¡Je, je, je! Unas calcetitas. Miren, esto está súper hermoso. Dice el amor, es que son para la botella. ¿Te vino, verdad? Puede tapar la botella. También sirven como tapones. También, monito. Miren, gente, qué bonitas estas toallitas. Estas me pueden servir como mantelito. ¡Ay, qué demasiado hermoso! ¡Ay, qué bonita! Estas son de otoño, miren. ¡Uh, qué bonita! ¡Ay, qué linda! ¡Mmm! ¡Mira! El carrito de la Barbie. ¡Je, je! ¿Qué estás poniendo ahí? ¡Shh! ¡Ah! La Versace. Y ahí vienen. No sé. Las cremas. ¡Ay, son de las que huelen champú, miren! La loción de calzón. Pero pues ya las cremitas ya. ¡Sí! ¡Uf! Las licras. Miren, a mí me emocionan las licras porque a mí sí me encantan las licras. Mira, amor, y es original, mira. ¡Ajá! Esta está bien linda, gente. Me la voy a estar dejando para mí. Y aquí tenemos, mira. ¡Una crema! El, el, el estoche está súper lindo. ¡Mira! ¡Mira! ¡Ay, esto me emociona! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira, para comer! Es pareja, pues, Mister. ¡Míster y Mister! ¡Mira, Dios! ¡Hambre, paligra! ¡Ay, Dios, Dios! ¡Ay, no! ¡Paligra! Más que lo negro, no le puede faltar a uno. ¡Uy, la, la! ¡Mira, ve! ¡Qué belleza es lo que sale en la basura! ¡Miren nomás, ve! ¡Miren esta! Con lo que me gusta. Porque, miren, yo no puedo andar en mi casa sin pantumbras. O con estas cositas, porque no, 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 no. Mis pesitos no se pueden maltratar, gente. ¡Mira, más, ve! ¡Qué hermoso! No, si hoy, mi amor, se sacó la lotería. ¡Mira! ¡Qué hermoso! ¡Mira, amor, este salió en la tuya! ¡Mira, amor, este salió también! ¡Ya, calzón! ¡Puro Calvin Klein! ¡Mira, amor! ¡Mira, a ver! ¡Pero gordo! ¡Oh, si a la besita le queda esta! ¡Sí! ¡Mira, gente! ¡Otro calzoncito! ¡Mira, mamá! ¡Qué bonito! ¡Pero esto es como para que te suavicen los pies y todo para los calles! Así para los pies míos, que son bien suavecitos. ¡Mira! ¡No, si hoy sí te la rifaste, amor! ¡Ay! ¡Una caja llena de sorpresa! ¡Miren! ¡Ah, qué rico! ¡Mira, ve! ¡Nomás ve la cachulada! ¡Mira, gente! ¡Mira, gente! ¡Qué bonito! ¡Mi amor! ¡Mira, también! ¡No, si es que me salió hasta para bañar la nieve! ¡Ay, qué rico! En esta caja entre mía, puras cositas de mujer. O sea, o sea, para mi vida. ¡Mira, hombre, hombre! La gente, yo soy bien fanática a comprar estas cositas. Me gustan mucho las cositas. ¡Mira! ¡Mira, mamá! ¡Qué debilidad la de mi amor! ¡Sí! ¡Y todo ello falta! ¡Falta todo! ¡No, yo no sé! ¡Mira, mamá! ¡Más calceta! Y ahora sí, un... ¡Otro! ¡No, hombre! Este viene... Seguimos con la siguiente caja. Ya estuvimos viendo la primera. Así que vamos con la segunda. No les quise hacer el video, gente. De una vez. Porque quedan muy largos. Y yo veo que... Casi, casi, casi. Calculándolos, iba a quedar casi como de una hora. De una hora. Entonces, no me gusta porque... Yo sé que se aburren. El video es muy largo. Es mejor un video pequeño que yo sé que me lo van a ver todo. Y pues es mejor. Lo va a ver más gente. Así que por eso se les quise en dos partes. Vean, ya me salió el sacudidor. Y se puede hacer así menos, menos, menos largo. Está bien bonito. Se puede hacer así chiquito. Así que vamos a ver qué sorpresitas nos las damos aquí. Vean, estas son unas pachitas. Pues estas no las voy a abrir. Solo de acá se abrieron. Pero pues estas aquí están. Y miren este perrito. Y pues aquí... Ay, qué bueno. No sé, es que ahora sí. Hoy fue mi vida, baby. ¿Ahora sí? Sí. Estoy poniendo... Es que a mí casi no me van a leer locuras. Mirá, amor. Son estas marcas buenísimas de loción. Y aquí gente la estuvieron botando. Pura Versace. ¿Hm? Pura Versace. No, estas son... 20... No sé cómo se dice. Ah, 20 dice. 20 Camus. Camus. Ajá. Algo así. No sé cómo se dice. Pero... La botaron porque la lección se les estuvo quedando. Mirá. Esa es para los sobacos. Sí. A las axilas se dice axilas. Ahí está. Oh, my goodness. Mare. Ya lo huele ya. Sí. Qué rico. Bien, entonces todos los estuvieron botando por eso. Y vamos a ver si está entrando. Mare. Amare, mira. Mira, no mate. ¿Cómo? ¡Completito! Es que ustedes que esto puede ser basura, gente. Si no, el batón. Pero como siempre llegan los super guanacos. Al rescate. Vale. Entonces ahora vienen los tuyos, amor. Es que aquí, amor. Aquí no hay discriminación. Aquí viene para mí, para ti, para mi mamá. Para todo. Bien. Salamos y cajas, no más. Y este, pues, no viene. No viene. No viene. No viene. Y ando por allá. No, hombre, muere, mira. Mira. Mira, no, mamá. Una perria, el día de día. Una perria, el día de día. Una perria, el día de día. Muestra, muestra aquí. Esta es el cajón, mire. Mira. Una perria, la verdad. Sí, viene completito, viene lleno. Sí. Y, oh, mira este. Qué bonito este. Este es un, como, ¿cómo se leen? La verdad no sé. Para ponerse aquí, como, para un traje de gala. Ajá. Como un broche. Fuuu. Tala, tata. No, verdad, verdad, no, mire. Mira, ve. Vienen bastante, este es el broche de gita. Viene otro. Miren, mira qué bonito. Esto es tan cute, baby. Un garito de mariposas. Miren. Mira cómo te salieron joyas ahora, ve. Mira. Joyas en la basura, amigo. Estos no te son. No. Pero, si los hemos alivianado ahora, amor. Ahora sí, miran otro brochecito. Esta es una. No sé qué, como mascarilla. Ay. Esta en realidad no sé para qué se hace. Presta. Ah. La verdad no sé. Ay, pero miren que ya me dolieron las rodillas. Mira. Oye, esto no lo trae tampoco, amor. No sé. No, no lo trae. Mira nomás una cosita. Qué bonito. Esta. No sé si están abiertas. Ya vamos a estar revisando. No, 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 no. Ay, qué mal. Es otro. Miren un cepillo. Está un poco de estas cositas. Miren. Mira. Está. Miren. Miren aquí viene otra. No lo dios. Este es un arcabón. Miren. Ahí está Mirá amor, aquí está la loción Ahí está, mirá Es el galio completito Otra Pero aquí el tapón Pero trae esto Que le traigo el equipo Mirá, qué bonita Un collar de perlas preciosas Que está divino Aquí viene más de esto Si alguien sabe para qué son Porque yo en realidad no sé Me dan para el pelo Ahí está pues la de la foto atrás Oh, sí, para ponerlo para decorar Aquí es, tiene gracia Ve que es inteligente Este no tiene Aquí están las calcetas Y estos, miren Son unos tenedores Miren Qué bonito Y hay más Vean nomás Qué chula Ay Vamos a estar poniendo Todas las calentas Y lo último Que salió en esta caja Aquí están los aritos Esta si no me equivoco Es una Bufanda Bufanda No Centro No 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 ¡Gracias!